miren ustedes nomás que acaba de caer por la mañana bueno ayer porque esto cayó ayer y lo estoy grabando el día que cayó el chiste es que fue ayer para ustedes falló la band listo sí ya saben que pues no 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 yo no juego el juego de cartas y menos vivo en japón pero pues la band list de maestro yo siempre va como más pegadita a la de a la de a la de cg y entonces sumado a lo que habíamos revisado cuando fue la de tcg que fue una band list bastante fuerte por lo que por lo que me entere pues no he revisado completamente la de ocg de esta ocasión es más o menos algo así y pues puede ser una ventana al futuro sobre qué es lo que nos va a venir limitado qué es lo que puede el liberarse en un futuro para para máster entonces recuerden esto es o si y es el juego de cartas físico en japón el original card game ok tenemos aquí que será efectiva el primero de abril o sea ya en nada estamos a 26 de marzo el 1 de marzo abril sí pasaron al ilimitada galatea miren orkust es un deck fuerte y poderoso y castrosito lo que quieran pero si no no está haciendo gran cosa y pues el que le den libre galatea no lo va a romper ni va a meterse directo en el meta y menos con él con el hecho de que solita y otras cosas más locas en el formato físico entonces yo creo que incluso en máster y el podrán darle el mismo o si que si está aquí está el 2 está 2 en máster y estaba 2 en o si y también y se va a 3 les mandan de 2 a 3 las swap esto porque en o si ya está prohibido running todín entonces sin el todín pues no está el combo que utilizas con sprites por ejemplo no entonces no se puede usar tanto más bien es un acelerador o sea sigue siendo una buena carta y es perfectamente entendible que se les mandan a 3 nosotros en máster y el que tenemos el todín también libre lo tenemos pues así libre y no nunca es bueno así es muy castrosa pero no es un problema así que digas muy grande no tenemos también aquí skystriker y skagari eso sí me emociona porque que le falta skystriker para estar liberado después de esto que les manden a 3 la ancla y la que busca no la mágica buscadora entonces este ojalá 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 y creo que no si están igual con esas cartas de 2 y atacar a su de 2 a 3 a nadie le importa no se puede no es lo que fue en algún momento si por ahí existe la posibilidad de hacerle el yata lo que todo pero ni de lejos tan sencillo como fue en algún momento no luego tenemos que hacer el curso en durante la carta está de él y que los que buscan no es cierto te convocan te busca cartas todo es de una pinche estrategia pero si es cierto que tiene un chingo que no reciben soporte no hay siempre están ahí chingando pues de ahorita ya salen de la van es completamente creo que no tienen nada más tocado allá en japón aquí si tienen algo que tienen aquí creo que es al conquistador luego ahora semi limitadas el en shintry dragon de 1 a 2 se le se le liberó a 1 porque llegó con su errata no está haciendo nada perfecto que vaya 2 muy probablemente la siguiente lista se vaya a 3 luego casera de 1 a 2 sólo faltaban y no sé cómo está pero está igual que nosotros en master de 1 a 2 igual tanto en master de 1 como en 3 en no sitio podría estar perfectamente a 3 porque salón gris es muy fuerte muy explosivo pero no rompe el formato ni nada sergiles cruz de igual vas a seguir usando uno si es que lo usas le voy a enterar no hay por loco todo lo mismo de lo mismo estaba prohibido se manda a 2 en en tcgs también la vez pasada no me acuerdo si lo mandaron igual a 2 a 3 o a 1 pero chiste es que también está jugable supuestamente era para contrarrestar ciertas estrategias pero es ese no baja pásate señores de los celados por favor bueno se fue sí pero no no estás no está haciendo tan abusado ni nada y el dectel arnay pues ya se quedó muy atrasado necesitaría nuevo soporte creo que lo va a recibir o ya lo recibió no sé pero pues está bien en tolomios en black wings team de cloak por fin liberan a él que fue víctima de la existencia de harki fibra que se hacía todos los que cayeron por su culpa aún están poquito a poquito regresando ton de dragon hawk de 1 a 2 en duster y el está igual a 2 y pues pues tampoco se rompe el pinche deck de ton de dragon nadir serban está bien a 2 también porque los limita un poco el solamente llevar uno me parece perfecto spellbook of judgment esa cosa no de nada también a 2 es merecido merecido este que los spellbook tengan un poquito de cariño no 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 hay ninguna razón es más deberían haber mandado a 3 no hay ninguna razón para que se quede ahí si fue muy roto fue lo que tú quieras pero pues hace muchos años no luego la fuente rúnica no sé no sé cómo está la fuente rúnico todo rúnica en japón no sé que tengan tocado que no pero sí sé que rúnica sprite juega 2 así que el único que sufre aquí es el rúnico puro y no sé digo yo sé que ahorita en yo sé que por ejemplo en tsg está prohibida efe que ese es nuestro futuro pero no creo que realmente les afecte mucho o sea finalmente es buscable y todo a ver ahora limitadas mandan a 1 este igual que en masterdune no está haciendo nada en masterdune no creo que haga nada acá en el físico bulbo brillante miren esto es algo que le comenté apenas a a a curo que cómo es posible que hay cartas que hacen efectos como onda una vez por turno puedes hacer esto y vas y lo recites como por ejemplo o sea no se me ocurre ninguna ahorita y que en la baliza esté una carta como bulbo brillante que te dice una vez por duelo o sea el efecto es fuerte no lo revives a cambio de enviar una carta del tope pero es una puta vez por duelo entonces está bien a 1 no diría que mandenlo a 3 está bien así a 1 por lo menos que exista luego mudora se los mandaron de 3 a 1 también chingaderas abusivas oh también están mandando lo de 1 a Kjellberg le están tocando a lo a lo a lo ishizo y miren bestials aquí está el bestial lubelion a 1 no puede ser convocado normal debe ser convocado especialmente desde la mano cementerio sacrificando un nivel 6 o mayor dark solamente puedes convocar especialmente un monstruo bestial una vez por turno esta manera puedes usar solamente cada efecto de los siguientes efectos de este men una vez por turno puedes enviar esta carta de tu mano a cementerio adhiera un monstruo bestial desde tu deck a tu mano excepto este mismo mono durante tu main face puedes colocar una carta continua branded desde tu deck a boca arriba del campo acelerador de deck eh eh que chido se los manden a 1 creo que este ay no a ver Sprite Blue a 1 ah pobrecitos no si si había visto que en Japón están jugándolos ahorita pero no a 1 no quiero que pase esto el master de un futuro amigos y Tea Ramens Hafnis Merli a 1 veo aquí más listias ya les están dando el mismo tratamiento sumado a lo que tenían ya como todavía se sigue jugando otro golpe otro golpe más a Tea Ramens para que ya se calmen por fin sumado al golpe extra de los de los este de los Isiso bien creo que ya llevas un muy buen rato en el metajuego y pues y aquí hay más bestials eh puedes seleccionar un monstruo luz o oscuridad en cualquier cementerio por eso es que este cabrón está tan mamado destiérralos y si lo haces como que especialmente esta carta este es un efecto rápido si tu oponente controla un monstruo y esta carta es enviada al campo al cementerio puedes seleccionar un monstruo convocado especialmente que tu oponente controle enviarlo al cementerio hijo de la verga y luego este wey puedes usar el primer y segundo efecto del nombre de esta carta una vez por turno puedes seleccionar un monstruo a este se me hace que solamente este no CG porque tiene el efecto redactado así a ver puedes seleccionar un monstruo de luz y una de oscuridad en cualquier cementerio destiérralos y si lo haces convoca especialmente esta carta desde tu mano este es un efecto rápido si tu oponente controla un monstruo este wey puedes hacerlo en el turno oponente y es disrupción porque en el momento en que tu oponente quiera tomar algo de su cementerio se lo voy a descargar y lo voy a usar si tu oponente convoca especialmente por ritual, fusión, sincronía, exis o link puedes sacrificar un monstruo, otro monstruo de luz o un monstruo dark selecciona uno de esos convocados especialmente destiérralos hijo de la chingada obviamente el segundo efecto esta en el ya en campo el primero es en mano y skill drain a uno bien hecho, bien master deal para cuando tu penches skill drain y les prohibieron a la elf igual que en TSG lo cual nos comprueba que en algún momento también le va a pasar a esta morra en master deal aunque pues aún nos falta que nos llegue Sprite este que verga contigo gata aún falta que nos llegue Sprite este como se llama en San Madre bueno el otro, nos falta uno cambios, si, 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 si me gusta, me gusta bueno, siempre es un mal momento para tener cartas caras como estas madres en el juego físico así que pues mal por ellos nada que ver en master deal pues bueno la tenemos mas tranquila así que ya veremos que sucede ¡Gracias por ver!